Hola a todos chavales, aquí mi churra 1970 de Comentador No Conplay y estamos en Dead Island Retired Me he estado dando cuenta de que subí la serie Dead Island 1 y esta pues yo no la había subido todavía Y bueno pues, como ahora además a la gente le está dando por subir juegos de hace tiempo Digo pues que cojones, digo pues yo también, oye y voy a subir el Dead Island Retired Que es un juego que de hecho, lo tengo desde hace mucho pero me lo paso Hace poquito Entre Carly y yo vamos haciendo misión y tal, pero bueno, da igual, empiezo desde cero Vale, como veis no tengo ninguna partida guardada ni nada Vamos a una nueva partida Ya no me acuerdo ni como iba esto, tío Vamos a ver, Logan, no, la esta tampoco Uy, la chinita, la chinita, a mi me encantó, eh, el Dead Island 1 El zombie, este es el de Jokerful Y yo no me acaba de convencer Yo creo que nos vamos a quedar con la chinita My father was a chief inspector for the Hong Kong Police He died when I was 10 And I told myself then that I would follow in his footsteps I joined the force after graduating at the top of my class No quiero ver el video presentación Porque todos lo habréis visto Vamos a la leña directamente Y la verdad es que no me acuerdo de los controles, eh They have a very high tolerance, Mr. Serpo Oh, God, my head ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Cuánto tiempo van a estar? Bueno, yo creo que primero lo que voy a hacer es bajar un poquito el volumen Vamos a ver, opciones Ah, man Eh, control, no, eh, en, en, en Coño, ¿dónde está el sonido? Ah, estará más para aquí, ¿verdad? Sonido, yo quiero, ah, volumen de la música Volumen de los diálogos Más para abajo, muchísimo más para abajo Volumen de efectos y volumen de la música Parece que no, pero está del altito, eh A mí, al menos en los cascos, lo estoy notando Que está bastante altito El volumen de los efectos lo vamos a dejar aquí Y el de los diálogos lo vamos a dejar con un poquete también Como tenemos los subtítulos activados Vale, pues lo dejamos aquí Y confirmar Y reanudar, vale Esta es la patata Puñetazo Salto Y agachar Vale Va a que marcha Bueno, vamos a correr Ah, vale, y para correr a este Vale Con la F No me gusta la F Podría ser la E Ah, no, la E es la patada, vale La E era la patada Y la F, coger cosas Vale, a ver si vamos cogiendo cosillas Vale Y Encuentra la forma de llegar a la segunda cubierta Bueno Vamos a la segunda cubierta ¿Por qué no? Joder Hola ¡Ay! Ya veo sangre Y además Poder hacernos de mis saludos favoritos de aquel entonces Vamos a machacar cabezas de zombie ¿Os acordáis? Me encanta Los que seguís mi canal ¡Au! ¡Au! ¡Coño! Vale Esto ¿Vas a dejar de ser villero? ¿Tengo que cerrar una válvula o algo? ¿Hay algo para cerrar alguna válvula o algo? ¿Algo? No No Y no Vale Pues debe ser Debe ser por tiempo Que vamos allá ¡Oh! Lo bien que me lo pasé Además La putada ahora es que Tenía unos amigos que eran muy viciados Muy viciados de este juego ¿Vale? Ah, vale Digo, coño, no me dejo coserlo Y Me pasaron, por ejemplo, la katana Que en el normal Vale Me voy acordando de la cosilla Vamos a mirar que no haya nada por aquí Podemos hacer Toma ya Y esto por aquí no podemos pasar ¿No? No me acuerdo nada, eh Mirad que, que A ver Me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé Me lo pasé Hace más de dos años ¿Sabes? O sea A ver, no lo flipes tampoco Que no soy ningún pro Nos haremos pros por aquí ¿Vale? Nos haremos pros Vale 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 Nosotros llevamos con una palanca Para reventar cabecillas Corra de policía También ¿Cómo se hacía para cambiar de arma? Vale Con el ratón No hay nadie aquí, Capitán No hay más Bueno A mí es que no me gusta hacer speedrun, ¿vale? Aquello de ir tagando hostias y tal Para pasártelo lo antes posible Y hacer más misiones y tal No, a mí me gusta ir tranquilito Disfrutando del juego Pasando las... No hay más No hay más Eso no es bueno Creo que no es bien ¿Se ha ido para ti? ¡No hay más! Los薬os se van a corte ¿Concones? A ver si no se han ido a la plantita ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver qué tal Bueno Vamos a ver qué tal Bueno A ver deten el flujo de gas parece que 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 el flujo de gas espera que la linterna se va gastando aquí no hace falta buscar pilas así como en el como en otros juegos como lo exige no tenemos el uso de baterías vale pero igualmente el era con la T joder y empiezan los gritos a ver a ver si lo hago bien era aquí no, infectado estoy muy cansada de esto ostia que ostia me ha dado ahí estamos uno menos ah vale 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 madre mía madre mía así que nos cansamos pronto no tomo va a dar los no aquí va a dar los pingos venga ahí control hate venga vamos para allá me gusta revisar las zonas a ver que no me deje cosas vale lootear el máximo posible meto ahí que te meto ah ya tenemos lo que machacar la cabeza oh esto me encanta tío primero me gusta me gusta porque ahí estamos y te los cargas en un plis plas este está morillo este va a morir ahora ahí estamos además fijaos lo curioso que no le he pegado no ya vi inglesa puedo cogerla no me he dejado cogerla por qué no me he dejado cogerla ah vale nivel requerido vale también vamos por niveles a ver tú nada de inglesa débil a esta sí que me ha dejado esta sí que me ha dejado bebida energética ah vale vale con las coca-cola y esto ibas me con las coca-cola y esto ibas cogiendo un poquito de vida me acuerdo que habían también barrisas energéticas si mal no recuerdo verdad que sí y 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 a pegar cuchilladas y tal mola mucho vamos a ver el cuchillo lo reparamos cuánto nos cuesta vamos a reparar un poquito sabes para que no estemos con esto se puede mejorar y cuánto vale mejorar el cuchillo a ver no me quiero pasar a y le meteremos como mucho alguna mejora tonta vale pero nada lo que usted ve vale hola hay alguien en casa si hola baby y y y y y y y y Acuérdate que hay un pequeño gusamacho. ¡Oba! ¡Hostia, qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! De verdad, ¿eh? No me lo esperaba. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Por el medio, por el medio. No queda nadie por aquí. Estos cabrónes salen de debajo del agua. ¡Mira esto! ¡Hay agua por todas partes! ¡H, H, H... ¡H, H, H, H... ¡H, H, H, H! ¡Goma! ¡Ee! ¡Buenos! 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 ¿Aquí habrá algo? No hay nada. ¿Aquí hemos pasado? ¡Míralo! ¿Dónde sales tú? Vale, el otro no se ha enterado todavía de que estamos aquí. Eso es bueno. Muy bueno para nosotros. ¿Qué más? Otro critiquín. Critiquines de patada, chaval. ¡Ole! Es que es lo que tiene la China. Como va con... ...zapato de tacón. Incluso que hay que caer en el micro. Como va con zapato de tacón, pues cuando pisa cabeza, pues la pisa bien. Vamos a ver. ¡Oh! Pistolita. Pero no quiero, no quiero usarla todavía. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 Hay disparos por arriba, ¿eh? Ahí disparos por arriba. ¡Bien! No hay que descargar mucho pero vamos. Tienes que ir a la gana Alguien tiene que tomar control del llave. Y a que maldición, y a que maldición es de que broma. Vamos a iriendo la gana. Bien, 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 bien. Opa, este es uno de los corretones. Te lo voy a hacer. ¡Hola chaval! ¡Ojo, jojo! Que me acabo de enamorar. No habrá más corretones por aquí Ahí veo uno de fondo Madre mía, madre mía, madre mía A ver, nos quedan 17 cartuchos más Bueno El que le encuentre eso queda, venga Nos quedan 17 cartuchos más Vamos a cargar Estoy viendo una de gritos Por ahí, chaval Que no me hace Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué a estos? No, tío No, tío No, tío A ver Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía ¡Quieto! 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 ¡Olero! ¡Marta! ¡Habrá que me parió, tío! Pero si antes me los he cargado ¡Huy va! ¡Ay! Venga Pero ¿por qué no los mato? Si antes me los he reventado A ver, ¿cómo se accedió el inventario? El inventario aquí Vale Eh... Voy a quitarme la pistola Me voy a poner El cuchillo carnicero En deble me lo voy a poner aquí Vale Se que había... Ah, vale, vale, vale Con el botón central Con el botón central Escoges el arma Vale Yo voy con mi cuchillo de carnicero Porque el escopeta no ha servido al principio Y digo, hostia, qué cheta Que no sé qué no sé tanto Y ya habéis visto que... No sé si es por qué llevaban casco O por qué cojones Pero nos han dado problemas Más munición Vale, vale, vale Guay, 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 guay A ver Si podemos recargar No Vale, vamos a coger el cuchillo Como que será por aquí Por aquí Vaya oleaje, chaval Vaya oleaje que hay por aquí Que esto parece pesca radical Vale Ahora quiero subir aquí Y ahora quiero subir aquí Y ahora Vale Vale No lo entiendo ¿Por qué no les ha borrado esto? ¿Qué? ¿Es que llevan casco? No, llevan guarda El que lleva casco es este ¿Quién me ayuda? Eh, gracias Vale Vale Y a este Eh ¿Pero con la F? Ahí está No me acordaba yo Vale, 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 vale Esto de la F mola, eh Cuando estás a más nivel que ellos Cuando estás a más nivel que ellos Si puedes salir Pegar la fleña de la buena Vale Estos me están ayudando No sé bien bien qué son ¿Serán amigos? ¿Por qué no les ha borrado esto? No sé A ver Vale 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 Vamos a llegar hasta el puente Vamos a llegar al puente Ahí va Venga Qué listo chaval Vale 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 Unas a cuarentencio En esos andales Hay que pillar Hay que pillar munición de la buena A botiquir Venga Venga, venga, otro botiquín por aquí. Muy rápido para allá, ¿eh? Ya no nos hagan la faena. Ahí esto mete, ¿eh? Ahí está. Venga, es este equipo. Ahí. Este a mí. Vale, pues ya está, ¿no? No, 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 no. Por abajo o por arriba. Vamos a ir por aquí a ver si hay algo. No me quiero perder nada, ¿eh? No me quiero perder nada porque la otra vez no me he encontrado la katana. No encontré la katana y ahora quiero encontrar el máximo alimento posible. Y si lo soltas en la katana y ahora voy a ver si lo volvete aquí. Tranquilamente. Hola, Sam Harvey. ¡Venga! Jesus, esas cosas están a todo lugar. ¡Venga ahí! Llega a la sala de control. 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 ¿Hay alguien por aquí? Aquí están nivel 15. ¡Mierda! ¡Opa, opa! ¡Me cago en la leche que te dieron! ¡Ahí estamos! Recarga, recarga rápido, recarga rápido, que por allí puede haber más leñita. ¡Puño americano con picho! Esto se viene para padre. Esto ya está, esto ya está. Vale, pues ahora te abro. ¡Ya está! ¡Hemos que echarle el ancla! ¡Echala! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Madre mía, madre mía. Bueno, como metimos la escena, ¿verdad? Sí, vamos a metir la escena porque hace mucho follón. Y vamos, capítulo uno, paraíso. ¿Pueden dar terreno que ustedes llevan algunos enemigos de una patada? Ah, sí, lo hemos deducido solito, sin necesidad de que nadie nos perdiquera. Hey, hey, wake up! ¿Estás bien? Eh, ahora sí. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿El barco? ¿Os habéis fijado que se agacha? Ahí no se le ha movido. El barco está muerto en el agua. ¿Puedes andar? ¿El barco? Yo creo que sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero realmente no es seguro aquí. Eso. Son magníficos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Llevamos 25 minutos de gameplay y tal. Tampoco quiero alargarme mucho. Yo creo que los capítulos los voy a hacer, eso, de 20, 25 minutos, depende. Aunque me lo paso muy bien, ¿vale? No quiero tampoco cargaros mucho, a menos que las visiones nos lo obliguen, ¿vale? A ver, tenemos para subir puntos de nivel. Tenemos furia, tenemos combate y supervivencia. A ver, este que nos da, aumento de resistencia. Esto, habilidad, daño, ataque, salto, por favor. Sí, gracias. Vale, vale, vale. ¿Tenemos solo un punto de habilidad? Sí, correcto. Vale, pues, este primer capítulo lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado el like favorito, espero que os haya comentado el insulto y todo más. Decidme si queréis que continúe con la serie de no eres un pringao. Y queremos ver otras cosas en tu canal, ya sabéis que vosotros decidís. Y bueno, me lo dejáis en los comentarios. Así que sin más me despido de todos vosotros y nos vemos en un nuevo gameplay. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!